de la mañana, 42 minutos, estamos pendientes de los 164 pasajeros que llegaron en un vuelo humanitario desde Leticia, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, además se les hicieron las pruebas PCR, están guardando cuarentena estricta. Paula Granados, ¿qué información tenemos nueva sobre estos pasajeros? Jenner, buenos días, mire, los saludo ahora desde el norte de Bogotá, porque en este sitio ofreció una rueda de prensa el secretario de salud, Alejandro Gómez, él señaló lo siguiente, y es que de esas 164 personas, pasajeros de ese avión, más la tripulación, que en total son 172 las personas que venían en este vuelo, a todas se les hizo prueba de COVID, sin embargo que ocho de ellas salieron positivas, no se sabe aún si vienen con la nueva variante, es por eso que los tienen aislados en el hotel del que hablábamos esta mañana, seguramente aquí al norte de Bogotá, lo que dijo el secretario de salud, Alejandro Gómez, sobre estas ocho nuevas personas que llegaron contagiadas en este vuelo. De las 172 muestras que se tomaron en la madrugada de sábado a domingo, ocho de ellas resultaron positivas. En estas condiciones, la decisión epidemiológica que se ha tomado es, todas las personas que están en este momento en el hotel en cuarentena, deben permanecer en cuarentena durante esta semana. Finalizando esta semana, haremos una nueva prueba molecular de PCR a la totalidad de ellos. Aquellas personas que tuvieron prueba negativa la primera vez y prueba negativa la segunda vez, probablemente pueden seguir su confinamiento en su hogar posterior a esto. Pero, aquellas que tengan prueba positiva en alguno de los dos, deben tener pues un confinamiento de 14 días, como ustedes saben, que lo manda tanto la estrategia DAR como el PRAS, que es exactamente la misma estrategia de rastreo y confinamiento de las personas. Jenner, y recordarle a todos nuestros televidentes y a los bogotanos en general, que seguimos en medidas restrictivas. Recordemos que son nueve UPZ de las localidades de Suba, de Fontibón, de Usaquén y de Kennedy, las que deben seguir confinadas hasta el próximo 12 de febrero. ¿Qué no se puede hacer? Pues ir a aglomeraciones, estar en discotecas, estos sitios deben estar cerrados, continuar con el pico y cédula. También le recordamos que en estos fines de semana hasta tanto persista la alerta roja, pues no va a haber ciclovía y las restricciones a la movilidad entre las 10 y las 4 de la mañana, solo servicios de salud podrán transitar por la ciudad en este tiempo hasta el próximo 12 de febrero. La información que se presenta desde el norte de Bogotá, Paula Granados, Red Más Noticias.